...por Brasil, la recesión la verdad que está siendo bastante deficiente en este partido Recordamos que el primer set lo ganó Brasil Y aquí también lo está ganando Brasil 7-5 Estamos viendo la final del campeonato Sudamericano Sub-15, gana Brasil 7-5 También ganó el primer set Argentina es tercera en este torneo, derrotó Chile 3-2 Aprovecha el entrenador brasileño para conversar con chichicas Hay aplausos para Cristina Cuba que sale lesionada Bárbara Briseño, se vino